La reunión que se celebró en el delterrado Prat se inició con una sencilla ceremonia de inauguración que presidió el presidente de la Munochi, el alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, quien junto con agradecer la acogida que realizó el alcalde de Iquique en esta reunión de la asociación, informó sobre la propuesta de la entidad que busca el 50% de los recursos que prodigan las patentes mineras que se otorgan a los municipios mineros, queden a disposición de dichos gobiernos comunales. A la jornada de inauguración asistió el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, quien junto con dar la bienvenida a los alcaldes y concejales, expuso el plan que propone la municipalidad de Iquique para crear un frente de atraque que incluya a la totalidad de los puertos del norte de Chile para exportar hacia los mercados del Asia-Pacífico las materias primas que se producen en la macrozona sudamericana. Quiero hablar de la macrozona, o sea, juntos estamos en la asociación de municipios del norte y hablar de la macrozona que va desde el Pacífico al Atlántico, esta macrozona, que es la zona más rica donde puede producir el alimento y donde se va a producir el alimento del mundo. Y ese alimento que hay que duplicar, porque ustedes siempre han escuchado que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que duplicar el alimento en el mundo, ese alimento va para los hogares que están aquí, en el Asia. Entonces, nosotros, los puertos del norte, desde Arica hasta Coquimbo, que tiene que mejorar, estaba porque en Coquimbo estaba en una reunión de puertos en Santiago de Chile y se planteó una gran inversión en el tema del túnel de aguas negras, pero se deja de lado el tema portuario. Quizás va a ser la gran inversión para el tema turístico, pero se está olvidando el tema portuario. Esta macrozona, estamos en este sector, está en casi el 40% del PIB continental. Todos tenemos que conocer este tema porque el futuro apunta para allá. El futuro sustentable es de que nosotros invitemos a los empresarios a instalarse en nuestras comunas, en nuestras regiones, que puedan manufacturar, usar todos los tratados de libre comercio. Esa es la invitación, yo creo que al trabajar, ser un punto más de esta sociedad de municipios, visualizar lo que se nos viene con nuestros hermanos y vecinos, que son Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, finalmente que es el gigante a nivel sudamericano y es un gigante a nivel mundial. Pero esta macro región y Brasil sobre todo, que es el cuarto país, pasa a ser la potencia mundial. El alimento, que le llamamos Paraguay, Bolivia y Argentina, Sudamérica es la que va a proveer del alimento en el mundo. Tenemos que entender que no salga un comodite, sino tratar de hacer manufactura y aprovechar e invitar a todas nuestras ciudades a que sean parte de la transformación, de algún tipo de transformación para que salga como producto chileno. Luego de las intervenciones de ambos jefes comunales, se inició la jornada de trabajo que consideró la presentación de dos ponencias. La primera versó sobre la Ley de Tenencia Responsable de Animales, que busca regular la situación de las mascotas abandonadas y sanciona a quienes se han sorprendido realizando esta práctica. La segunda tuvo que ver con el análisis del estado de avance del proyecto de modificación de la Ley de Patentes Mineras que en los municipios agrupados en la AFMUNOCHI esperan reditúe mayores compensaciones económicas a aquellas municipalidades donde existen yacimientos. Este viernes, los asistentes a esta reunión de la Asociación de Municipios del Norte de Chile viajarán a Pica, donde se realizarán ajustes al directorio de la entidad a fin de enfrentar de mejor manera los desafíos que depara a la AMUNOCHI en lo que resta de este año.